Hola, estamos acá en el puente Boyacá, lo estoy conociendo por primera vez. Creo que en mi clase de historia nunca nos trajeron acá. No sabía por dónde era que era. Empezando por ahí. Entonces, ahorita estamos viendo ahí, ahí soldaditos, entonces no vamos a poder pasar. Pero... Bueno. ¿Pero qué? Ahí lo tienen. Ahí lo tienen, lo citafando yo. Sí. Ahí está. A ver. Y hay un perrito muy tierno ahí. Es un bebé. Sí. No. No. Para la posteridad. Sí. Pero vas a tenerla al otro lado, no me cambies del lado. Uy, el sol. Mi enemigo hace remoto. Ahí está el perrito. Bueno, esta es la primera parte de esta aventura. No se tarda ahí. No se tarda en el mundo. No se tarda en el mundo. Ah, esto es para un Insta Story, ¿no? Es probable. ¿Qué va? O para YouTube. No, chifo. Bueno, para lo que sea. Ahora van a ver cómo lo ha hecho arriba. Estoy viendo en este momento. Ah, qué miedo. Pues claro, el puente es para eso. Ah, sí, pero es tal vez, ¿no? Entonces, si quieren ver arriba. El perrito de la independencia. ¿Cogiste el palo? Con mucho gusto coge el palo. Ah, ya también se ven. Una mini panorámica, Diego. Nos vemos ahorita. ¿Ya llegamos a la India? No. 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 A ver. Bueno, acabamos de llegar al hotel. Estamos ya... ¡El escalón! Estamos yendo por las cosas que nos faltan del carro. ¿Eso es cierto? Con maleta 1. ¡Tatapapán! Bueno, estamos acá en Bingo. Y... ¡Bingo! Vamos a ganar algo. Pensábamos que nos íbamos a ganar mil carros. Pero no hay carros. Entonces... Pero nos vamos a ganar una estadía de todo en la noche. ¿Sabes qué? Algunos centímetros más tarde. Bueno, ya pasamos el primer premio. Estuvimos a un número. Era la O62. ¿Qué? ¿El paseo a caballo no fue? No, pobre caballito. Por lo menos por mi lado. Pero bueno. El próximo será nuestro. Vamos por el premio mayor. Vamos por la noche. Mucho, mucho más tarde. No ganamos nada. Pero jugamos billar. El frío está bestial. ¿Se nota? Pero bueno. Vamos para la cabaña. Bueno, vamos para la cabaña. ¿Qué? No! Vamos para la cabaña. Gracias por ver el video.